Una de estas relevantes obras que constata su compromiso con la infraestructura para conectar y movilizar mejor al país es la que hoy entrega usted, señor presidente. Una autopista estratégica para los morelenses, para los guerrerenses y para los cobranos, que en un futuro podría también ser un arco sur de la zona metropolitana de la Ciudad de México en caso de que se continuara su trazo hacia la autopista México-Toluca. Se entrega, señor presidente, la autopista siglo XXI con una inversión total cercana a los 2.885 millones de pesos y durante su construcción generó más de 10.000 empleos directos e indirectos. A lo largo de 62 kilómetros, esta moderna vía une a los estados hermanos de Morelos, Guerrero y Puebla, reduciendo de manera muy significativa tiempos de traslado y costos logísticos, lo que se traduce en más turismo, más empleos y más desarrollo de esta relevante región del país. Señoras y señores, hoy México está mejor comunicado, más unido y es más fuerte por tierra, por cielo, por mar y por las telecomunicaciones que nos unen. México está más unido con el mundo para seguir avanzando en la ruta del progreso. Nuestro más amplio reconocimiento, señor presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto. Muchísimas gracias.